En total son ocho los negocios que resultaron afectados. Primero, voy a iniciar por parte y dialogando con las personas que han resultado afectadas y que las autoridades sí han llegado, tal es el caso de Copeco, pero únicamente a tomar el dato, pero no había una solución. Por ejemplo, aquí, usted es la dueña de uno de los salones de belleza. Uno, ¿cómo se siente luego de todo lo que usted ha sido? Sabemos que muy mal, pero me dice que tiene deudas ahora, luego de esta situación. Sí, lógicamente, porque en diciembre nos metieron a robar y nos estábamos recuperando de ese robo y tuvimos que cambiar, comprar mobiliario nuevo, invertir. Quedamos en deuda con los proveedores también, proveedores que trabajamos ya tiempos con ellos, ¿verdad? Ahora que nos hagan esperitas para recuperarnos un poco y a ver cómo nos iniciamos de nuevo, porque quedamos con las manos vacías. Ese es un llamado a los proveedores, a quienes ustedes deben que les hagan un poco de espera para poder pagarles, porque sí quieren, pero por ahora no pueden. Correcto, sí, que nos hagan esperitas. Ahora, COPECO llegó, ¿qué les dijeron? ¿Les dieron algo? ¿Qué ayuda fue la que trajeron? Nos tomaron los datos, nada más, no sé para qué. ¿Las pérdidas de ustedes fueron muchas? Sí, anda más de 100 mil, anda más de 100 mil. Ahorita que hemos estado más o menos sacando con mi hija, anda más de 100 mil, porque solo un calentador de esos es caro. Calentador de agua caliente, habíamos hecho remodelaciones en la parte de atrás, cambiamos sillas, todo, y aparte producto. Oígame, hay un alcalde aquí en la capital y otras autoridades, ¿cuál es el llamado que ustedes pueden hacer para que en una acción como esta puedan llegar rápidamente? Bueno, pues, una ayudadita de parte de ellos, no sé de qué tipo, ¿verdad? Pero sí es necesario, porque tengo una muchacha que es madre soltera, que ella tiene años de trabajar conmigo y me da pesar también por ella. Bueno, gracias, voy a caminar con usted. Miren, por ejemplo, lo que les voy a mostrar. Aquí, si se fijan, hablaba primero del salón de belleza. Estas son las sillas que ellos mencionan que, gracias a préstamos que habían obtenido, habían logrado comprar, pero producto de este incendio. Miren, miren cómo han quedado, únicamente con el hierro. Y ahora, aparte de pedirle a las autoridades que les ayuden, les están pidiendo a los bancos donde habían solicitado préstamos que, por favor, les den un poco de tiempo para poder pagar, porque la situación está bastante difícil. Aquí ha llegado mucha gente a regalarles comida. Vamos por acá, Chicho, a regalarles comida, porque la situación los ha dejado tan mal que ni eso tienen. Vamos a tratar de venir por aquí. Habla de belleza, pero hemos visto otros lugares, por ejemplo, una venta de plástico, un mercadito, un comedor, una floristería, venta de ropa americana. Aquí fueron pérdidas bastantes. Amigo, usted también... Anda muy largo en la móvil. Bueno, bueno, esto es lo que está sucediendo en el centro de Tegucigalpa. Quiero decirle que las calles o esa calle importante en el propio centro de Tegucigalpa se mantiene cerrado, ese tramo vial, razón por la cual le sugerimos a usted que no se movilice por ese sector para evitar congestionamiento, porque ahí no va a poder pasar. Todo ese tramo que corresponde donde funciona la municipalidad, muy cerca del parque central, de la catedral, no se acerque por esa calle porque está cerrada, producto de la limpieza que se está haciendo en la zona.